El siguiente ejercicio ya estamos con el ejercicio número 59 de la guía UNAM 2023 del Área de las Ciencias Sociales, dice ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a 4? Súper, súper, súper sencillo, pero nos tenemos que aprender las fórmulas como siempre en geometría analítica es muy importante aprender las fórmulas de la recta, de la circunferencia, de la elipse, de la forma ordinaria, etc. Circunferencia con centro en el origen, o sea en el punto 0,0, su fórmula x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado Circunferencia con centro fuera del origen, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado Esta sería la coordenada x y esta sería la coordenada y igual a radio al cuadrado Bueno, nos dice la pregunta ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen? Pues ya sabemos que voy a utilizar esta, entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada y radio igual a 4 igual a radio al cuadrado, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, 4 elevado al cuadrado ¿No? Esta es mi ecuación de la circunferencia que me están solicitando pero si se dan cuenta no viene ninguna en los ejercicios, perdón, en los incisos Lo único que voy a hacer es despejar, ¿no? Entonces tendría x cuadrada más y cuadrada 4 al cuadrado me da 16, esto es igual a 16 Y el 16 que está sumando lo paso restando del otro lado x cuadrada más y cuadrada menos 16 es igual a 0 Quiere decir entonces que esta sería la respuesta Esta respuesta es correcta y esta también es correcta, solamente que me están solicitando realizar el despeje e igualar a 0 en esta ecuación de la circunferencia Sería todo Hay que aprendernos las fórmulas, es muy importante que las dominemos todas